Este año. Y esta semana Fabricio Escajadillo y Jimmy Baigorria estuvieron en Puerto Bermúdez y lo que encontraron fue impresionante, miren. Bala Perdida es el nombre de una combi a Xaninka que esta mañana nos intercepta en plena selva de Oxapampa. Han venido a buscarnos y nos ordenan seguirlos. Estamos a 10 minutos de un poblado que en la selva de Pasco está en pie de guerra. Seis nativos hay ahí dentro. Tienen las caras pintadas, caras de pocos amigos que enarmolan flechas y lanzas, hoy convertidos en parte de una policía nativa. ¡Polición de ataque! Un lugar al que hoy nadie puede entrar ni salir. Un poblado que ha decidido romper las reyes. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Nilton Santos Sucuque. ¿Y por qué estás con tu arma así, a punto de ser disparada? Por culpa de nuestra alcaldesa. ¿Qué ha pasado con la alcaldesa? La contra es corrupta. ¿Por qué hoy el distrito de Puerto Bermúdez se encuentra paralizado con entradas y salidas clausuradas? ¿Por qué este poblado de 4 mil electores la noche del pasado 5 de octubre ha decidido prenderle fuego a la democracia y encerrarse con arcos y palos, clamando que alguien allá en Lima les haga justicia? ¡El pueblo unido jamás será vencido! Siete de la noche, domingo electoral. Una turba enfurecida ha irrumpido en el colegio donde estaban las urnas electorales de Puerto Bermúdez y han sacado cédulas y planillones y con todo han armado varias fogatas. ¡Quémale todo, violín, quémale todo! Acaban de oír el flash a boca de urna que da como ganadora a quien durante los últimos cuatro años gobernaba el distrito. La alcaldesa Dina Fumanga Mishari, esa a quien ahora quisiera, quizá, tener presente para quemarla también, la masa aborigen grita que este ha sido un triunfo tramposo, con votos golondrinos y cédulas fraguadas. El conteo de votos no se reanudará más. El fuego a Yaninka, nos cuentan, hará justicia. ¡Unidos! ¡Ya vamos a ser vencidos! ¡Aquí los muertos de votos! Y así han quedado desde entonces. En cuarentena, nos dirigimos hacia la plaza central, donde trece días antes ardieron las fogatas. El pueblo se encuentra reunido, nos espera. No tenemos ni siquiera un par de minutos de haber ingresado a Puerto Bermúdez y esta es la realidad del pueblo. Una localidad tomada por los pobladores. ¡Namás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo está cansado de tanta corrupción. Porque si bien es cierto que hay un municipio que está haciendo las cosas mal, pero también hay un ministerio público, hay un poder judicial que debería hacer justicia. Aunque hay policía nacional en Puerto Bermúdez, los efectivos prefieren mantener silencio. La autoridad hoy aquí es de ellos. ¡No! Los ronderos, los que hoy nos cuentan las razones de su levantamiento. ¡No, la militares! ¡No! Pasco Verde es el partido con el que la alcaldesa Tina Fumanga buscó la reelección. El mismo partido del expresidente regional por Pasco, Cleber Meléndez, preso por acusaciones de corrupción. El día de la votación, los policías hachañincas brindaban seguridad en el único colegio donde ocurrían los comicios. Nos dijeron que a poco de iniciarse el conteo de votos, conteo hecho por el personal de la OMP, ellos mismos allí hallaron indicios de un fraude. Se encontró esto en el colegio donde se llevó las elecciones. ¿Así? ¿Con la propaganda de...? Sí, así, así como está. ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, esto lo ha visto el fiscal cuando llegó. Y acá justamente encontramos esto. Todo es Pasco Verde. ¿Pasco Verde? ¿Pasco Verde? ¿Pasco Verde? ¿Pasco Verde? ¿Pasco Verde? ¿Pasco Verde? Sí, sí, Pascu Verde. ¿Pasco Verde? ¿Qué significa esto, Johnny? La OMP ha dejado ingresar eso dentro del escenario para que, como mis hermanos aseanicas que vienen de diferentes comunidades, tienen que ver la figura y tienen que aprender a marcar. Es como un niñito que le llevas a marcar. Cuando encontraron esto, cuando encontraron otras relaciones que había fraude en esta situación, el pueblo se levantó y dijo, no, acá no puedes pasar esto. En Puerto Verón no es más aún. No vamos a permitir. El día de las elecciones yo le encontré a un hermano de las comunidades nativas. Me dice, mira, esto me han dado para meterlo adentro. ¿Ya ha marcado? Marcado, así ve. Marcado, marcadito. Angélica, ¿es cierto que los coaccionaban a los APU, a los jefes? Joder, ¿se así pronunció? La población de Puerto Bermúdez no solo es indígena. Hay colonos que no se explican cómo, manejando tanta plata, el pueblo luce como hace 50 años. Lo que tenemos enfrente es la municipalidad. Más de un millón de soles invertido. ¿Un millón de soles? Sí, más, más. El que ganó la licitación de esta obra tenía pollerías. En el rubro del RUC tenía como actividad principal pollerías. No tenemos veredas. No tenemos calles asfaltadas. No hay una calle asfaltada. Claro, si no tenemos agua y desagua no podemos asfaltar las calles. No hay un solo parque recreativo para la población. Hay una plazolita de 3 metros cuadrados ahí, que se hizo hace 50 años. Y en 50 años la población ha aumentado por 10. Ni un área verde. No tenemos mercado. No tenemos una biblioteca. Yo una vez hice el club de lectores Humboldt para los niños de Puerto Bermúdez. Iba por las escuelas repartiendo libros y dando charlas. Y le pedí al municipio un apoyo para que ese proyecto saliera freelance, totalmente voluntario. Nada, no les interesaba. Les interesa la botella y el trago, embrutecer al pueblo. Te veían como un loco, me imagino. Me imagino, pues. ¿Por qué viniste a Puerto Bermúdez tú? ¿Por qué me gusta el Perú? Porque era un pueblo bonito, porque tenía hermosas selvas. Pero yo no sabía que me iba a encontrar con unas instituciones que realmente... Bueno, ahora estoy pensando en marcharme ya, sí. Yo tengo muchos años acá en Puerto Bermúdez. Compramos con mi esposo y un grupo de gente, un lote precioso, propicio. Todo el pueblo sabe que es un lote propicio, ideal para el turismo. Desgraciadamente cuando vine para querer proponer esto en la municipalidad, para sentarme con esta señora, a pedirle que por favor me dé el título, porque sin título, ¿cómo puedo yo traer inversión? ¿Cómo es el trato con ella? Cuando tú te sentabas... Totalmente discriminada por ser blanca, que yo no soy de acá. El pueblo Ashánica es un pueblo peruano. Yo soy peruana y tengo tanto derecho como cualquiera de ellos de venir y habitar acá. A mí me conocen años en esta zona. Yo he venido y he luchado por un Perú mejor acá. Contra Dina Fumanga hay 13 denuncias desde 2012. Casi todas están vinculadas a sobrevaloración de obras que ella habría mandado hacer con la fortuna que obtuvo del cano minero. Desde el 2011 hasta la actualidad, alrededor de 90 millones de soles. Con 90 millones en cuatro años, concretamente, ¿qué se pudo haber hecho? Se pudo haber hecho muchas cosas. Miren, esta es nuestra calle principal. No sé si pueden tomar hasta el fondo. Imagínense, esta es nuestra calle principal. No tenemos una calle como deben tenerse. Todos nuestros desagües van al puerto, donde los niños, donde yo de niño me bañaba, y ahora es pura desagua del pueblo. Este tubo de desagua, ¿has visto? Ese es desagua, lo que ves en esa teña. Sí, y el olor también es de desagua. Es de desagua. La primera denuncia contra Humanga es que de los 90 millones de soles que manejó en sus cuatro años de mandato, gastó alrededor de un millón y medio en una red de desagüe que no existe en Puerto Bermúdez. Otra es que gastó casi 100 mil soles en hacer cuatro pequeñas casetas de vigilancia. También en que habría sobrevaluado la compra de un camión portatropas en más de 120 mil soles y también que mandó a hacer un puente sin pagarle al contratista, pero sí rindiendo la plata como gastada. Puerto Bermúdez es un lugar importante en el Perú. No solo porque geográficamente ha sido siempre el centro exacto en nuestro mapa, sino porque a inicios de los noventas, este fue el primer asentamiento aborigen que le plantó cara a Sendero Luminoso y al MRTA y los expulsó de sus tierras, con flechas y rifles. Hoy son casi 200 reservistas decididos. Al parecer, a todo. A él, por ejemplo, lo están pintando totalmente de rojo. Cuando estamos, la pintura de la chota de rojo, significa nosotros que nadie nos va a burlar. Nosotros hacemos fusticia de derramamiento de sangre. Lo ocurrido desde hace 13 días en Puerto Bermúdez bien puede ser un ejemplo de lo que podría estar pasando también en otras latitudes peruanas. Que se resuelva pronto. Hay una sola palabra para resumir lo que esta gente está exigiendo para ellos. Es un derecho. Más. Más.